Gracias por ver el video. La Escuela Superior de Artes Aplicadas, Lino Enea Spilimbergo, y a la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, en donde reconozco calidades y pluralidad internacional en torno a la producción y la investigación del libro, además de buenos amigos y colegas, quienes tomaron a bien mi persona para esta participación. Muchas gracias. Siendo así, entremos en materia. Las soluciones formales son en el diseño, de acuerdo a estratos geográficos, históricos y cognitivos, cuencos productivos, receptáculos anímicos y vórtices volitivos. La creación de modalidades sobre cómo resolver los diseños fluctúa entre razones, emociones y afluentes, principalmente colectivas, variopintas. Sin embargo, y pese a estas disyuntivas, la regla trasciende. Los pormenores visuales que han hecho a la página han considerado desde el protolibro las estructuras geométricas y las afinidades indelebles con otras manifestaciones visuales, como la arquitectura, la pintura y el dibujo. En sus albores, la imagen en el libro ya presenta una estructura geométrica elocuente, empalmada con las modalidades visuales de escritura en pictogramas, petroglifos, ideogramas, grafías y silabarios. La tendencia natural hacia la composición armónica, plural en sus connotaciones simbólicas, es a todas luces una inquietud inherente en el ser humano de todas las épocas, de todas las culturas y de todas las regiones geográficas. En Occidente lo reconocemos desde tiempos prehistóricos y desde las grandes culturas del Mediterráneo, Egipto y Europa. Los albores del libro, afuera de la marginación de la hoja foliada y empastada, muestran inquietudes fidedignas con el empleo de la geometría y, curiosa e inexorablemente, inscritas todas ellas en la idealización estética, filosófica, mágica o religiosa de la perfección geométrica. Existen innumerables proposiciones sobre la relación entre texto e imagen que discurren sus pesquisas entre aspectos comunicativos, textos, hipertextos, connotaciones, denotaciones y todas las variantes referenciales de la retórica literaria y visual. Y tipográficos, ortografía, redacción, ortotipografía, tipometría, anatomía tipográfica, microtipografía y macrotipografía. El tipo es el receptáculo de la palabra, su vehículo y, a la vez, el elemento visual que lo resignifica. El tipo se lee, pero también se ve. Esta doble apreciación lo liga en primera instancia al aspecto comunicativo propio de las artes visuales, en donde lo que se ve tiene una lectura de un orden ajeno y complementario a la palabra. En el estudio del libro antiguo, la ilustración se considera como un apartado importante e incluyente en la disertación de formalidades de la página. Número de ilustraciones, tipo de ilustración, portada, página completa, doble página, media página, frontispicio, viñeta, capitular, ex libris y, por supuesto, todos los ornamentos y decoraciones tipográficas, que son tanto una extensión visual del tipo como una modalidad visual que lo complementa, filetes, florones, filacterias, florituras, cartuchos, festones, bigotes, orlas, esquinas, etc. Este corolario de manifestaciones visuales se encuentra exactamente entre los límites de la imagen y el texto, y se rigen, al igual que en el tipo, de formalidades que no solo los identifican bajo su nominación tipológica, sino que reafirman el aspecto estético del libro, los matices comunicativos que la palabra en el tipo no alcanzaban a describir. Para el siglo XIX y prácticamente todo el XX, la ilustración vive un pináculo transformático. A las labores manuales se suman las mecanizadas y se desprenden, además de cambios tecnológicos, modos de hacer y de ver a las imágenes en las artes gráficas. Son en sí mismas, además de instrumentos ilustrativos y decorativos, en seres reflexivos y expresivos. ¿Cómo concebir una evolución de la ilustración sin considerar las obras de arte, los movimientos artísticos, la invención de la fotografía, el auge de las publicaciones periódicas, el apogeo de las máquinas rotativas, el surgimiento de la historieta, la producción editorial como una empresa, y todos aquellos factores históricos, sociales, políticos, económicos, filosóficos y demás, que hicieron y convirtieron la producción de imágenes en lo que es ahora? Un hecho contrastante en la cronología de la ilustración lo percibimos en el libro moderno, en donde la ilustración manual se ha visto arrinconada al socavón de la ilustración infantil y a la publicación de ediciones exclusivas, en donde el rubro manual, cada vez menos considerado y calificado como artístico, ha sido desplazado por la ilustración digital y las aplicaciones fotográficas. En la composición de la página se detallan las variantes de proporción canónicas, la retícula, los dobleces y tamaños, el encuadernado, la proporción y la anatomía del tipo, y de reciente importancia de estudio e investigación, los procesos de impresión, las máquinas de imprimir, las técnicas de grabado, la manufactura de papel, y todos aquellos referentes técnicos y físicos que han dado en llamarse materialidad. Las necesidades productivas han generado a su vez cónclaves ideológicos. La página es un espacio tanto productivo como creativo. Sin embargo, ¿en dónde queda la composición de las imágenes que ilustran los libros y con ello, la relación estética y compositiva que tienen los textos? Debemos reconocer que la metodología en la producción de ilustraciones no se apega a una línea técnica ni estética al mismo tiempo, le rinde tributos. Si entendemos por técnica el recurso procedimental mediante el cual se producen las imágenes, independientemente si se dispone de un oficio o de una educación académica y de una escala determinada de estilos y calidades. Y si entendemos por estética las variables sensitivas, emotivas y emulativas propias de una forma de percepción e interpretación sucintas. Reconocer también que existe una variabilidad en las jerarquías productivas en la imprenta. Si por imprenta definimos todas las labores de impresión, término referente principalmente al periodo del libro antiguo y a las imprentas del siglo XIX. Que se atiene a la disposición de presupuestos y enseres para imprimir, aspecto determinante en la capacidad y potencialidad productiva. Y que improvisa bajo necesidades momentáneas y circunstanciales el orden de las labores y la manera en que se ejecutan. Añademos un aspecto sobresaliente, la educación. ¿Qué papel tiene la composición de la página y cómo se relaciona con las necesidades productivas y creativas profesionales? Lo que está bien o mal es parte del ajuar creativo en las artes gráficas y forma parte de un conglomerado que construye la historia de las artes gráficas, en donde podemos interceder una lógica disertativa. La relación entre el texto y la imagen en consideración de los aspectos estéticos y formales resultan en un tipo de composición que podemos añadir inexorable y nutritivamente al estudio de las formalidades de la página. Número de ilustraciones, tamaño, posición, contraste, color, recorte, connotación y por supuesto, representan las decisiones conjuntas entre el editor, el diseñador y el ilustrador. En lo particular debemos revisar las jerarquías de estos oficios y la particularidad de casos, pues son al final las que determinan resultados. En muchos casos, la ilustración intercede al texto de manera circunstancial y en el rubro estético para dar cabida a una solución en la mancha tipográfica. Esto podría considerarse hasta cierto punto una modalidad estética además de técnica porque genera una consonancia visual y anímica en el lector. La relación del texto con la imagen en términos compositivos se encuentra en la métrica entre ambos. Otra forma de decirlo es que se da en la conjunción racional que respalda la armonía geométrica. Ver a la página como un nicho de caracteres es parte fundamental del teorema. También es su soporte compositivo, su retícula. Importante y poco mencionado es también el soporte compositivo de las ilustraciones. Que por cierto tiene muchas coincidencias con las proporciones de la página y con la tipometría. Al fin y al cabo parten de las mismas directrices métricas. Queda bien para hacerle justicia a la imagen frente al texto el término composición isonómica. Porque la ilustración no encaja en la página, es parte de ella. Otras razones compositivas son el color, el contraste, el ritmo. Tomemos en cuenta que la página es apenas un fragmento de un conjunto que llamamos libro. Y por supuesto, los factores sensitivos implícitos en el tipo de papel, el tamaño y el tipo de impresión y encuadernado. En las imágenes, las retículas se llaman líneas de composición o direccionales y determinan la posición de las formas y los espacios entre ellas en una solución que pretende ser armoniosa. La complejidad de la retícula en el texto respecto de la retícula en las imágenes suele no relacionarse, motivo por el cual los diseñadores gráficos ven ajena la composición de las imágenes y los ilustradores ven ajena la composición tipográfica. Lo curioso de esto es que así suele funcionar en la construcción de los libros, resultado de ello, productos distendidos. ¿Cómo entonces establecer un vínculo compositivo entre el texto y la imagen en la página? Si vemos al tipo como receptáculo visual propio de un tamaño y proporción y lo relacionamos con otros tipos, tenemos una palabra. Si vemos a la palabra como un receptáculo visual propio de un tamaño y proporción y lo relacionamos con otras palabras, tenemos una línea. Si vemos una línea como un receptáculo visual propio de un tamaño y proporción y lo relacionamos con otras líneas, tenemos párrafos y así una mancha tipográfica. Si dentro de esta mancha hay un espacio para una imagen y esta imagen es también un receptáculo visual, forma parte de un todo y ese todo de un libro. La relación de la imagen con el texto es entonces la relación de proporción con todo lo demás en donde se integra, siendo así la ilustración, pese a sus límites, usualmente rectangulares, una prolongación de sus direccionales en razón de la retícula de la página. Viene a bien, para amarrar la explicación, ver a las ilustraciones como una selección de una realidad que se prolonga más allá de sus límites, como esta visión renacentista de la pintura como una ventana a otro mundo, porque así podemos imaginar que las direccionales de una imagen, las que contienen y las que se prolongan fuera de sus límites, afectan a ésta en el espacio de las letras, en los márgenes o en la secuencialidad de las páginas. En la imagen como en la página, las directrices que sustentan racional e intuitivamente la composición están fundamentadas en primera instancia en los límites de la superficie. La relación del alto por el ancho de la superficie es el detonante de fuerzas de contención bidimensional entre el arriba y el abajo, entre las particiones por medias, tercias y cuartas, y entre las razones que determinan la métrica de la época. Y en segunda instancia está su valor armónico, que si bien es racional y coincidente con la métrica susodicha, es irracional por cuanto corresponde a la experiencia perceptiva y prelativa. Aquí tendríamos que abrir un apartado a la calidad de las imágenes, a juzgarlas por sus cualidades formales y materiales, a disentir con las generalidades y a implicar la disertación a un nivel más comprometedor pero más nutritivo, la crítica. En esta ilustración se muestra la escena cotidiana en un restaurante con referentes de medidas para ilustrar un libro de matemáticas a nivel secundaria. La perspectiva del piso se extiende hacia la parte inferior, incluyendo al texto y envolviendo ambas páginas. El punto de fuga está fuera de la superficie, reafirmando así la selección del encuadre. Las columnas del texto coinciden parcialmente con las direccionales de la imagen y la lectura de ésta. De derecha a izquierda, por la fuga de las líneas del piso y los muebles, establece un ritmo con las páginas subsiguientes. Esta ilustración forma parte de un libro con otras cuatro ilustraciones y un tiempo de elaboración de mes y medio. La investigación en este caso, debido al tema y a las exigencias del editor, consumieron la mayor parte del tiempo. Las circunstancias tridimensionales que denotan profundidades tienen que ver con la perspectiva y con la simulación óptica entre las masas, volúmenes, contrastes, colores, tamaños y posiciones. La concordancia de estos elementos está sufragada por la armonía, epíteto de perfección. En este mapa, que ilustra en una misma imagen los sitios geográficos narrados en una novela juvenil, se resume el mundo de la historia en un espacio. Aunque la idea de mapa nos remite a una vista aérea tangencial respecto de la superficie terrestre, se muestra en este caso en diagonal para acentuar los valores estéticos de un terreno. Lo lejano y lo cercano es lógico, pese a la arbitrariedad de tamaños y posiciones. Sin embargo, corresponde con las leyes de representación bidimensional en perspectiva. Lo de arriba, cercano al espacio celeste, es lo más lejano, línea de horizonte, montañas y nubes. Lo de abajo, cercano a la posición del espectador, es lo más cercano, terreno, árboles y detalles orográficos. Por eso el personaje está en esa línea. La perspectiva mediante la fuga en curva y no en recta como es usual, permite comprimir el espacio y hacer valer lo irracional en una lógica estructural. La distribución de elementos corresponde con la división vertical en quintas y en cuartas, más un sobrante para justificar el área descendente de las letras. La ilustración fue realizada desde su asignación en un mes, cubriendo en ese tiempo la lectura y comprensión del texto, bocetaje, dos o tres charlas con el autor y la ejecución final. Otro tipo de relación entre el texto y la imagen tiene que ver con el tamaño de las ilustraciones y con la original disposición entre su alto y su ancho, que no necesariamente es conveniente a la disposición del diseño de la página. Las proporciones de los elementos de la página, sean estos textos o imágenes, deben estar sometidas a un tamaño conveniente a su lectura y a su visibilidad. Si la distancia promedio entre el libro y el ojo del lector es de 40 centímetros, el tamaño de las imágenes, de acuerdo a su tipo y nivel descriptivo, debe de ser de al menos 40 milímetros por cada decímetro cuadrado en la página, lo cual corresponde en imágenes digitales aproximadamente entre 600 y 800 píxeles. Las ilustraciones pueden recortarse a lo largo o a lo ancho según el diseñador lo requiera para sufragar las proporciones de su retícula, pero los derechos de las imágenes, la jerarquía que tienen o tiene el ilustrador en el proyecto y el respeto a la originalidad de las mismas forman parte de una unidad que debe considerarse desde un inicio. En este libro, cuatro de nueve ilustraciones fueron concebidas en un inicio como desplegados y terminaron siendo a doble página. La elaboración de ilustraciones fue en dos meses. Finalmente, y para resumir lo antes dicho, presento las siguientes conclusiones. La composición en las ilustraciones se rige a grosso modo por los mismos parámetros métricos que la tipografía, proporción, tamaño, distancia y posición. Los aspectos formales que constituyen a las ilustraciones deben verse como parte del conjunto editorial, como composiciones isonómicas. Las decoraciones y ornamentaciones tipográficas, así como las ilustraciones, cumplen una función estética y formal en la página. Las formas cognitivas y sensitivas de cada época influyen en las formas de concebir la composición. La lógica disertativa entre el texto y la imagen está en la mancha tipográfica y en la concepción formal que se tiene del espacio en el libro. Aquí es importante reconocer los aspectos racionales y sensitivos en un equilibrio asertivo, reconociendo a la retícula y al mismo tiempo desvirtuándola. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.